Veamos un apartado sumamente importante que es cómo hacer columnas con CSS. Tengo previamente un archivo en blanco que se llama columnas.html y otro columnas.css. Está vinculado a los archivos así que ya podemos comenzar a trabajar. Vamos a utilizar algunas etiquetas nuevas de HTML5. Por ejemplo vamos a hacer un nav donde van a tener anclas. Recuerda que el nav es como nuestro menú de navegación entonces cada ancla va a ser como el inicio. Otra ancla va a ser nosotros y otra ancla podría ser contacto. Eso es como una estructura muy típica en HTML. No te preocupes por los href que los vamos a ver más adelante. Apliquemos algunos estilos a este nav. Por ejemplo un fondo. Como es una etiqueta de HTML nosotros solamente escribimos nav, abrimos llaves y ponemos el background. El background recuerda que es el fondo. Vamos a utilizar esta página que nos gusta mucho y vamos a pintar de este color el fondo. Perfecto, está en hexadecimal. Si guardo, visualizamos nuestro city web, efectivamente aparece todo el nav pintado de ese color con las anclas. Apliquemos un padding para que se vea un poquito más lindo de unos 20 píxeles a todos lados. Vamos a guardar, actualizar y ahora sí se ve mucho mejor. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Las tres columnas. Para hacer columnas voy a hacer una nueva sección. Recuerda que también es una etiqueta de HTML5. Y dentro de esta sección vamos a agrupar párrafos. Vamos a poner un lorem que va a ser una columna, otro lorem que va a ser la segunda columna y otro párrafo con otro lorem que va a ser la tercera columna. A cada párrafo vamos a aplicarle una clase llamada columna. Voy a tomar esta clase y se la voy a agregar a cada párrafo. Porque cada párrafo va a tener los mismos estilos. Guardamos, nos vamos a columnas y aquí como es una clase inventada la iniciamos con el punto. Ponemos punto, columna. Abrimos llaves y a esta también le vamos a poner un background que va a ser el fondo. Veamos los colores. Coloquemos este rosadito. Muy bien, el color corresponde al color de la letra va a ser este blanco. Todos estos colores están en hexadecimales. Además vamos a aplicar un padding a todos los lados de unos 20 píxeles. Muy bien, con eso ya deberíamos ver cada uno de los párrafos pintados de color con su respectivo fondo. Si actualizamos nuestro sitio web, nos aparece esto. O sea, los tres párrafos con su respectivo padding, su respectivo fondo y su respectivo color de letra. Ahora, ¿cómo podríamos lograr esto de estas tres columnas? Se pone difícil la cosa. ¿Qué pasa si manejamos el ancho de un párrafo? Imaginémonos que aquí está ocupando el 100% y nosotros queremos que ocupe un 30%. Podríamos decirle que el ancho, o sea que el width, va a ser de unos 25%. Ah, sí. En CSS podemos trabajar en píxeles y también en porcentajes. Existen otras medidas, pero tranquilos las vamos a ver a futuro. O sea que cada columna, recuerda que todos los párrafos tienen esta clase, va a tener un ancho de 25%. Guardamos, actualizamos y se hizo efectivamente el 25% cada columna, pero me sigue mostrando una abajo del otro. Y este es un concepto sumamente importante, ya que si te fijas, el inicio en nosotros y el contacto está uno al lado del otro. O sea que cada ancla se posicionó de forma natural a la derecha, pero los párrafos se están posicionando hacia abajo. Eso es porque existen elementos de bloque y existen elementos de línea en HTML. Las anclas son elementos de línea, por lo tanto ocupan el ancho total del texto. O sea, si escribimos inicio, nosotros contacto, solo van a ocupar ese ancho. En cambio, los párrafos, la section, los nav y muchos otros elementos de HTML son de bloque. O sea que ocupan la totalidad de nuestro sitio web. Para hacer que esto esté en tres columnas, nosotros tenemos que utilizar Flexbox. Y para Flexbox, nosotros tenemos que sí o sí agrupar nuestros elementos que van a ser flexibles. O sea, que ya no van a ser de bloque, creo que sean flexibles. Y cada elemento flexible lo tenemos que agrupar dentro de un contenedor. En este caso estamos ocupando este section como contenedor. Porque este section tiene todos esos párrafos. Entonces, a este section le vamos a poner una clase padre. Porque es muy importante esta clase padre para trabajar en Flexbox. Voy a tomar esa clase, la vamos a inventar, punto padre. Y le vamos a decir que ahora su display va a ser flex. Creo que me siga en la corriente porque sé que puede estar un poco confundido. Flex lo vamos a ver con mucho detalle, así que no te preocupes, esto es solo una muestra. Vamos a guardar, vamos a actualizar y mira lo que pasó. Ahora cada párrafo se posiciona uno al lado del otro. Y si yo agrego un margen, por ejemplo, a cada párrafo de 10 píxeles, lo vamos a ver mucho mejor. Ahí está. Cada párrafo ahora ocupa el 25% de nuestro ancho total del sitio web. Pero tiene un display flex, o sea que son estas cajas flexibles. Y se están posicionando uno al lado de la otra. Esa es la gran diferencia entonces y así vamos a trabajar y vamos a estar posicionando elementos en nuestro sitio web. Flexbox, como te repito, es un mundo muy grande. Así que lo vamos a ir viendo poco a poco. Espero que esta sección te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!